Hola, soy Jarrí Manuel Quispe Mamani, soy de la ciudad de Oruro, estudio en la escuela Ignacio León 1. Participé en las Olimpiadas Científicas Estudiantiles en el área de Informática. Les presentaré mi juego. El objetivo es que los niños vayan aprendiendo la historia de los Incas. Los niños irán aprendiendo la organización geopolítica de los Incas como las leyes que gobernaban, su forma de trabajo, su comida, sus animales que criaban, su religión, sus dioses. Les presentaré mi juego. Les presentaré mi juego de la plataforma Scratch. Como ven ahora hay tres opciones. Salir, pero para el juego. Opciones, que me pregunten opciones de nombre. Me dice cual es mi nombre. Es Manuel. Y como ven aquí sin nombre. Pongo aquí y aparece el nombre. Pongo inicio que irá a ser el inicio del juego. Aquí como ven es el título de este Cháky y el 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 Cháky. Es suyo. Como ven este Inca me va a dar la primera misión que tengo que hacer. Me dice es recolectar la palabra. División. Como ven aquí. Como ven aquí. Es la comida. Sí. La papa. El Cháky y el Cháky. Y la pinta. Como ven aquí. Aquí hay unos que me quedan saliendo. Y este es cuando les voy a portar a otro lugar. Aquí me dicen el idioma era Inca. No se. No desarrolló la estructura para tener un método de contabilidad llamado Kip. Aquí me dicen cuál era el método de contabilidad. Era el Kip. No se. Como ven aquí está el artisuyo. Artisuyo. Me da la bienvenida el rey de Artisuyo. Ya. Me da la misión que tengo que llevar cuatro equipos y llevar a apoyar suyo. Ya. Como ven aquí están los equipos. En mi외. Me da la documentación. En mi외. Es. Mi. Este es. Ya. Mira se los animales que criaban con la llama habitual. Ya. Y me da la bienvenida a Coyos Cuyos de Aguadranca. Y me dice que me alimente con la esquina impactada para tener energía. La energía que tengo aquí. Hay tres personas. Tengo los puntos, el nombre y la energía. Si, porque ya se viene, ya podréis hacer lo que tenia que hacer. Me dice donde ven, a mi sui. Porque ven por ahí. Este me dice que es un dos heroine, que tiene que aprender a las leyes, pero si. Amayuya. Amaseya. Amasua. Si no pudieron leer o entender. Dale de nuevo. Amayuya. Amaseya. Amasua. Amasua. Y este guerrero me dará la traducción. Que es Amasua, significa no seas ladrón. Amakeya significa que no seas loco. Amayuya, significa que no seas mentiroso. Aquí aparece un movie que me dice que significa Amasua. Entiendo como no seas ladrón. ¿Qué significa Maseya? No seas loco. ¿Qué significa Maseya? No seas loco. ¿Qué significa Maseya? No seas loco. Cumplí. Cumplí la misión que tenía que hacer. Ahora me da una nueva misión que tengo que llevar una llama a construir. Una llama. Me colecta Patari. Si no sabes que es Patari, es víbora. Me dicen que es Viracocha, es Dios. Es el maestro del mundo. Dicen que viene del lago Titicaca. Me dicen que no somos los Incaicos. Aquí me salen los Incaicos. Es que el dios supremo es el dios sol. No, no. 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 Posada es un chacal, como ven. Y me pregunta, ¿quién se nace en el mundo? Como vemos, el Zardo es Viracocho. Quien es el que seguimos hace unos segundos, es el dios Sol. Me deja posada, me deja posada. O sea, la bienvenida con suyo, Oyanai Gambo. Me dice de donde vengo. Vengo de Coyas, vengo de Coyas, suyo. ¿Qué? Me dicen las formas de trabajo, como dijimos hace unos años. Me dicen las formas de trabajo, la mica, la chunga, la medalla. La mica es un trabajo, es un sistema de trabajo a favor del sol. La chunga es un sistema de trabajo, el trabajo a veces en el cuerpo, que hay como la mujer. La mica es el trabajo que se realiza a favor del niño, el niño y el sol. La que se realiza, es la única que se realiza a los niños. La única, la que se realiza a los niños y el sol. La línea es un sistema de trabajo de reciclosidad familiar, de la familia. Quien me pregunta las formas de trabajo, yo le pregunto cuales son, le dice que se llama el trabajo a favor del estado, como dijimos asi un rato es la vida, que se llama el trabajo a beneficio del pueblo, como dijimos el jurado es la chula, que se llama el trabajo a favor del indí, el dios soy, es el mío y la mío, esas letras que ven girando es una llorita y un recuerdo, que se llama el trabajo de la simplicidad familiar, el daño y la familia. Muy bien, me felicito, yo conozco los trabajos de la simplicidad familiar, yo ya estoy cumpliendo la misión de llegar a una llama a colegio, me dice que la última misión de hacer un récord de alimento sin chingas soli, yo me dice que la traducción es un congreso de intercambio de productos, yo me dice que la simplicidad familiar, como ven es un chingito, se levanta, eso me da la bienvenida a quien me dice que la simplicidad familiar, o mi parte superior, o mi parte superior, me dice que estamos rotando, yo���ľamo la suda, tu amor, natürlich, el maíz, hola, tu amor, yo estaría rotando, yo estaría rotando, yo estaría rotando, porque yo- La cualidad de vivir en pareja o equilibrio como dice aquí. Este es el vivir bien. Como ven en este portal ahora, es el final. Gracias.